El secretario de gobierno, Marcos Rosendo Medina Filigrana, indicó que están a la espera del arribo de más elementos de la Guardia Nacional a Tabasco, aunque se están desplegando unos elementos y otros están terminando su preparación para sus labores, en virtud de que la estrategia es de presencia permanente y no de rondines. Punto alizó que se cuenta con destacamentos en la zona de la Chontalpa, Centro y en Tenosique, además de hacer un esfuerzo cotidiano para dar seguridad a la población. Es una situación que se está analizando, pero sí se va a tener aquí un destacamento importante, como bien dijo la presidenta, ya vinieron los comandantes a revisar y eso estamos a la espera de que lleguen mayores elementos, porque recuerden ustedes que la Guardia Nacional todavía está en su despliegue, en función de que algunos todavía se están terminando de preparar para las labores que van a realizar. Tiene gente destacamentada en la Chontalpa, tiene en el centro y tiene también destacamentado en Tenosique. ¿Y qué se ha informado? Porque habían dicho que iban a ser rondines, sobre todo por ejemplo en la zona de Gaviotas, ya no se ha informado. Estamos trabajando en eso, hace unos días el presidente municipal del centro declaró en torno a ese tema y lo que estamos es generando una estrategia para que no sean rondines, sino que sea una permanencia de la Guardia Nacional en algunos puntos de la ciudad de Villaromosa. Agregó que los municipios de Centro, Huimanguillo y Cárdenas, son los lugares donde más tráfico ilegal de hidrocarburos, combustibles y problemas con algunas bandas dedicadas al tráfico de inmigrantes existen, por lo que se continúa trabajando en abatirlo. Antonio Guillén Camarórafo, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.